La capacidad de aguantar en En medio de las situaciones tormentosas De la vida, que no te quiebren Que no te Se pasen en tu vida Que no quiebren tu alma Que no te destruyan Pero como le puedo decir a usted Que sus procesos y sus situaciones Las va a sobrellevar De la manera correcta Porque hay dos caminos Primero es aguantando Humanamente Aguantando humanamente quiere decir Me contestan con dos gradas Yo contesto con cuatro Me pegan con diez Yo pego con veinte Me insultan con este término O sea, siempre en la manera humana De no dejarte Soy resiliente porque Pues no me vencieron De eso yo no le puedo hablar Porque creo que Al final funciona temporalmente Pero tarde o temprano Es una torre de Babel Que se quiebra Así de plano se lo digo Pero Hay otra perspectiva Que es la resiliencia De una interpretación espiritual Donde es lo mismo Pero con una cosa agregada Y de eso es lo que pretendo En esta hora hablar En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Porque trato que Que Muel no sea una iglesia Donde sobre Se valore La victimización El sufrimiento El dolor Siempre hay un momento Para decirle Basta Aguanté Sí Ya estuvo Soporté Sí No más Me quedé callada Sí Pero ahora quiero hablar Y es de ese punto Es donde La resiliencia Y la restitución Tienen un punto en común Porque Hay gente que lo procesa mal De repente Aguanta 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 Y cuando menos siente Finge que todo está bien Pero en el fondo Tiene un corazón súper resentido Se siente súper dañado Y cuando menos sentís Son bombas de tiempo Y las bombas de tiempo Nunca te las vas a poder quitar Son Permanentes Y el día que explotan Créame Las esquirlas Los pedazos de piel De alma Quedan regados De tal manera Que no se pueden Unir Por eso para mí Es bien importante Ir al Nuevo Testamento Abordando este tema Y en primer lugar Traerle a memoria Algo que dije Hace tres semanas Dejémonos Un poquito Lo espiritual Sin dejar de ser espiritual Pero yo quiero Que usted En su mente Me diga Que cree Que la vida Le debe Yo si estoy bien claro Que creo Que mis hijos Me deben Yo estoy bien claro Que creo Que los miembros De la congregación Me deben Estoy bien claro Que creo Que mi infancia Me debe Porque necesito Necesito De verdad Ser honesto Conmigo mismo Para que este tema A mí me funcione No voy a ir a poner Una denuncia Ni una demanda Pero yo quiero Que usted perciba Que siente Que su esposa Le debe O que le debe Usted A su esposa O su hijo A su hijo Eso es Yo oigo Casos De casos De casos De casos De personas Que en el fondo No se atreven A decirlo Pero vivieron Una infancia Donde sienten Que sus papás Le deben Ok A eso quiero Que lo ponga Ok Quitemos la utopía De esta enseñanza Porque si no No nos va a servir Ok Pero no te quiero En modo víctima Porque si no Tampoco te va a servir Número uno Número dos Creo De todo corazón Que de nada sirve El proceso Psicológico O psiquiátrico De esto Si no hay Un agravante Espiritual Que se llama El Espíritu Santo El Espíritu Santo Tiene que ser El punto Perfecto Para que esta Enseñanza Case En el libro De los Hechos Capítulo 2 Hay una historia Que para mí Es bien interesante Porque habla De la venida Del Espíritu Santo Soy respetuoso De todas las percepciones Religiosas Pero si algo Yo le tengo pavor Es a judaizar La iglesia Y le voy a explicar Por qué Porque una de las primeras Cosas No son las fiestas Judías que se celebran O que ya se habla Diciendo el Eterno No, no, no Algo que de repente Sin darse cuenta Va sucediendo Es que le vamos quitando La divinidad a Jesús Y la divinidad Del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Es Dios Quiero que quede Bien claro Creemos en la Trinidad De una manera Absoluta En iglesia que muere Amén Dicho eso Entonces quiero entrar En esto Dice Cuando llegó El día de Pentecostés Estaban todos Unánimes juntos Y de repente Vino del cielo Un estruendo Como un viento recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban sentados Y se les aparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada uno De ellos Y fueron todos Llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron A hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les daba que hablasen Moraban entonces En Jerusalén Judío Varones Piadosos De todas las naciones Bajo el cielo Y hecho Este estruendo Se juntó La multitud Y estaban Confusos Porque cada uno Les oía Hablar En su propia lengua Y estaban Atónitos Maravillados Diciendo Mirad No son Galileos Todos estos Que hablan Como pues Les oímos Nosotros Hablar Cada uno En nuestra lengua En la que Hemos nacido Partos Medos Elamitas Los que habitaban En Mesopotamia En Judea En Capadocia En El Ponto Y en Asia En Frigia En Panfilia En Egipto En las regiones De África Más allá De Sirene Romanos Aquí residentes Tanto judíos Como prosélitos Cretenses Árabes Les oímos Hablar En nuestras lenguas Las maravillas De Dios Y estaban Todos atónitos Y perplejos Diciendo Unos a otros Que quiere Decir Esto Más Otros Burlando Se decían Están Llenos De mosto Contexto Los discípulos Créanme Que hoy Lo vemos Desde el otro Lado Uno hay veces Ve los resultados Pero no ve Las causas Estos hombres Estaban En la peor El peor Mes de su vida Habían pasado De ser Figurones Que andaban Detrás De un señor Que se llamaba Jesús Andar huyendo Habían Negado Su identidad Sobre todo Pedro 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 Que era Muy temperamental Emocional De esa gente Que dice Yo digo Lo que pienso Y sacaba La espada Después salía Huyendo Emocionalmente Había habido Demasiada crisis En cada uno De ellos Y sin embargo Un día Les apareció Jesús Resucitado Ellos lo creyeron Pero al final Las cosas Siempre son De percepción Y la percepción De la gente Hasta este momento Seguía siendo Que Jesús No había Resucitado Sino que había Muerto en la cruz Y que los pobres Discípulos Así como habían Llegado al clímax En un momento De conocimiento Lo que fuera Ya era Materia dispersa Entonces De repente Digo Cuando uno está En crisis Crea alianzas Es normal Y esa alianza Hace que estén Unos con otros Estaban orando Si, estaban reunidos Si Ellos no estaban Esperando el Espíritu Porque el Señor Les dijo que esperaran Pero en la mente De Dios Habían muchas cosas Era su conducta Pero llegó el día De Pentecostés Que era el día De una fiesta La fiesta Julias La fiesta Agostinas ¿Ok? Y de repente En esa fiesta Religiosas Pero también Humanas Sociales Que se celebraba De alguna u otra manera Usted ve el sentido De aislamiento Pero llegó El Espíritu Santo Y esto cambió todo Porque la resiliencia Es no soportar Y decir soy fuerte Estoy soportando No La resiliencia Es cambiar La posición de juego Que pasé de ser El que vive aguantando Al que dice Hasta aquí Usted ha visto Usted ha visto una película Que se llama Nosotros los nobles Si usted tiene problemas Con sus hijos Véala Y no problemas De rebeldía No Véala Nosotros los nobles Está en Amazon Prime Y es una película Mexicana Buenísima Lecciones Alrededor De cómo Criar hijos adultos A que se ubiquen No hijos Ni adolescentes Y entonces La percepción Cómo decir las cosas Cómo En esa película El papá Toma una decisión Trascendental Para que sus hijos En su edad De 20 años Cambien el rumbo Que llevaban Bestial Y Cuando El Espíritu Santo Aparece Sobre Esta generación Es donde pasa algo Porque deja el individuo Ser el que vive Soportando Aguantando Tragando Pero toma autoridad Lo que usted va a leer A continuación Y otra cosa Estos hombres Eran de un lugar Que se llama Galilea Piensa en el barrio Más Complicado De la ciudad Donde usted nació Quiero que me lo piense ¿Cuál es el peor barrio De la ciudad Donde usted nació? ¿Ya lo pensó? ¿Cuál? No me diga No me diga Porque puede haber personas Aquí en ese barrio Ok La onda es que piensen En el peor En el peor barrio De la ciudad Donde usted nació Eso significaba Ser Galileo En la Judea Romana Era un sector En el norte De lo que hoy es Israel Complicadísimo Lleno de caos De desorden De gente Goliera Pleitista Etcétera 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 Entonces Cuando ve la narrativa La gente dice Esto que no son Galileo Pues Y eso no son De ese barrio Había un complejo De inferioridad Y aparte de eso También es interesante Cómo usted maneja La burla O el rechazo La burla Es complicada Porque es un asunto De ego De no dejarse El rechazo Es algo que usted Tiene que saber Vertirlo Favorablemente Y si usted Ve el último Versículo Dice Más otros Burlándose Porque las cosas Espirituales No las entiende El mundo Se lo explico O sea Usted Hoy había una maratón Aquí Hermosa Linda Porque todo el mundo Apoya esos movimientos En estos tiempos Usted se toma una foto Aquí en la maratón De las seis de la mañana Y la publica Le dan no sé Cuántos likes Y qué bueno amiga Que estás haciendo ejercicio Usted publica una En la iglesia La dejan en visto Aquí aprendiendo Palabra de Dios En la iglesia Que muel La van a bloquear Y probablemente La van a eliminar Pero publico En el gym Publico En el gimnasio Publico Aunque sea Como bien un restaurante Una niña Que estaba en la mesa De la par Y le dice Me permite tomarle Foto a su plato Y entonces Le toma foto Y quizá la publicó Aquí comiendo esto Esas cosas El mundo las aplaude Las celebra Las cosas de Dios No Y por eso Dice ahí Más otros burlando Se decían Están llenos de mosto Mosto es Un tipo de cerveza Esto está en bolo Eso está diciendo ¿Cómo procesa eso? Si hablo con el Pedro De hace un ratito Sali huyendo Si hablo con el Pedro De hace cuatro días Insulta Tira la piedra Y sale escondido Pero por eso le digo La restitución Es importante Porque si usted Está en un proceso Donde le está Lloviendo Sobre mojado Aguante Va a dejar de lloverle Un día Y bien planchado Le va a quedar El pantalón Aguante O sea Las campanas No han terminado De sonar Y el día que suenen No es porque usted Se murió Es porque Dios Decidió sobre usted Y sobre el favor A usted Porque hizo lo correcto Así que tranquilo Pero quiero que vea Lo que dice Que es el primer discurso De Pedro Porque un mes antes Él no lo hubiera podido hacer El Espíritu Santo Es el que lo empoderó Y por eso Esta prédica Sobre resiliencia Y restitución El principal personaje Es el Espíritu Santo De Dios Porque es el que En algún momento Te tiene que poner Las ganas De llegar hasta allá Hablé con unos muchachos Hace poco Una crisis horrible De sus papás Que todos La hemos tenido No es el fin del mundo Ok Pero le dije En el McDonald's De la Británica A las A las 5 de la tarde Lo único Que vos Tienes que hacer Es no jugar Al rebelde No Es estudiante De colegio No jugar A A la víctima Vos solo tenés Dos misiones En este momento En tu vida Una es pasar El grado Y graduarte Que tus papás Estén en condiciones De Complicadas No es tu rollo Que la situación Financiera En tu casa No sea la más No es tu rollo Vos vas a comer Lo que te ponen En la mesa Porque no te lo podés Ir a comprar Vos vas a Vestirte con la ropa Que tengas en el closet Porque no tenés La capacidad De irte a comprar 40 piezas nuevas Pero tu única Misión en la vida Es ver Los platos Pasar por aquí Es ver Los problemas Llegar Y irse Pero que eso No te quiebre Tu mayor Propósito En este momento Y es Estudiar ¿Sabes por qué? Porque en la medida Que logras eso Te vas a ir empoderando Y vas a ser La víctima De las crisis Y te vas a volver Alguien Que va a poder Sobrellevar Una situación Es que ahorita Me dijo la persona Hasta quisiera trabajar No te toca En este momento Te toca estudiar Si en algún Ahí por eso Quiero que me defina El punto Y este mensaje Para todas las edades A un anciano No le toca No es que yo quiero Solventar Los problemas De mis nietos No te importa No te toca O sea ¿Me entiendes? Ya estuvo Cada uno En su tiempo Y en su momento Pero en este caso Este principio Del cobarde Explosivo Impulsivo Enojado Pedro De un día Para otro ¿Cómo enfrenta La burla? Dice Versículo 14 Entonces Pedro Poniéndose En pie Con los Once Alzó La voz Y les Habló Diciendo Yo tengo Discurso Favoritos Uno de mis Discurso El sobre Discurso De todos Es el Sermón Del monte El Sermón Del monte Usted Tiene que Leerlo Como que Lo está Oyendo Es Bestial Completo Un discurso Que yo amo Es I have a dream Martin Luther King Miense Washington D.C. En un Período Crítico Hacia la Segregación Racial A contar Un ideal De un Sueño El de Kennedy En Alemania Es bestial El de Ronald Reagan Cuando dice Mr. Gorbachev Tear down This wall Refiriéndose Al muro De Berlín Pero el que Va a leer Usted Y no lo va a leer Completo Para mí Es importante Porque representa Un hombre Que a saber Qué le pasó Aunque la Biblia Nos dice ya Qué le pasó El Espíritu Santo Entró en él Y eso hizo Que cambiara Totalmente Y pienso De todo corazón Que muchos De nosotros Tenemos al Espíritu Santo Pero seguimos Viviendo Como que no Lo tuvieron Para qué es Para que nos Sobe la cabeza En un momento De ministración Ay cómo Sentí la presencia Del Espíritu Espérame O sea que Qué es el Espíritu Compañero de baile Compañero de canto El Espíritu Santo Es Dios Y es poder Y entonces Se están burlando De él No se olvide de eso Entonces Entonces Pedro Poniéndose en pie Con los once Alzó la voz Y les habló Diciendo Varones judíos Y todos los que Habitáis en Jerusalén Esto sea notorio Oíd mis palabras Porque estos No están Ebrios Como vosotros Suponéis Puesto que es La hora tercera Del día Punto número uno Alguien Con la capacidad De resiliencia En el Espíritu Confronta El problema Ya va diciendo Lo mismo Tengo que decirlo Pero lo voy a decir De manera correcta Ustedes se están Burlando de ellos Que piensan Que están No Solo les aclaro Primer punto No han tomado Este Pedro Yo no lo conocía Antes Tiene que tener Usted Saber el tiempo Para confrontar Aquellas cosas Que a usted Le afectan O le dañan Porque si se me queda Callado Es resiliencia Estoy soportando Estoy soportando Estoy soportando Pero en el fondo Es mentira Estás aguantando Ok Y si estás aguantando Un día Ya no vas a aguantar Un día Vas a tirar Todo Y vas a agarrar Un avión Y te vas a decir Goodbye No me busquen Que no me van a hallar Pero tiene que llegar Un momento Donde digas las cosas Tal son Tal cual son Sin rencor Sin odio Pero con carácter Dos Mas este Es lo dicho Por el profeta Joel En los postreros días Dice Dios Derramaré De mi espíritu Sobre toda carne Y vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Vuestros jóvenes Verán visiones Vuestros ancianos Soñarán sueños Y desiertos Sobre mis siervos Y sobre mis siervas En aquellos días Derramaré De mi espíritu Y profetizarán Y darán prodigios Arriba Daré prodigios Arriba En el cielo Señales abajo En la tierra Sangre, fuego Vapor de humo Etcétera Algo que Tienes que hacer Como cristiano Porque tu verdadera Identidad Es tu cristianismo Ok No el título Que tal vez está Antes de tu nombre Es el hecho De que conozcas La palabra La palabra No la puedes Ignorar No, no puedes No deberías La palabra Puede ser leída Oída Pero siempre Recibida Pero lo que No puedes hacer Es vivir Sin la palabra Porque la palabra Es el sustento De lo que está Pasando en tu vida Y yo te voy a dar Un consejo siempre Usa la Biblia Ok Hay grupos O comunidades Donde Hay personas Que a mí me encantan Porque tienen proyectos Grandes O sea Hay gente que no amaga Que de verdad Son ligas mayores Y me encanta Cuando los oigo hablar No, es que vamos a ver Qué dice Dios Es que si Dios va adelante Es que estamos pidiendo Con Dios Wow Si hay gente que no tiene Ni la décima parte de esto Y a la primera Cambia Tira en la cuneta A Dios Pues ahí quédate Ahí vengo después Y cuando ya trae Todo el carro reventado Ahí viene a buscar a Dios Para que Le repare la llanta Cuando veo Que este hombre Que Pedro No nos da lecturas En el pasado Que era muy conocedor De la ley Ok Recuerde Pedro era Un pescador Hoy suena poético Y a un montón de ustedes Les gusta ir a pescar Nunca he entendido eso De meterse a una lanchita Para ir a traer un pescado Pero disfrútenlo Pero disfrútenlo Está bien No me inviten Porque no voy a ir Desde la playa Los espero Sin embargo Pedro no tenía Una educación religiosa A eso me quiero referir Sin embargo Saca una lectura Y le dice Saben qué Lo que ustedes Acaban de ver De lo que ustedes Están burlando Es el hecho De la promesa Que dio El profeta Joel Sobre estos tiempos Y usted aquí Tiene que tener Una oración Fíjese La oración suya Es el Señor Revelame Qué dice tu palabra Sobre este tema O le doy un consejo Más contemporáneo Use a Google Use inteligencia artificial No le tenga miedo O sea Si usted Es primera vez Que oye En un púlpito Que no le tenga miedo A la inteligencia artificial Me encanta ser Vanguardista Dígame un tema El que le venga a la mente Rápido 3, 2, 1 Ya Ah Vaya Buscando Pero bíblico Perdón Ya te lo voy a buscar O el tema Cualquier cosa La que te venga a la mente ¿Cuál? La venida del Señor Vaya Déjame el micrófono Por favor Déjame el micrófono Y entonces voy a buscar En chat GPT Espéreme En tiempo real Chat GPT Vaya Aquí está Mire Y entonces usted tiene una duda La venida del Señor Y entonces le vamos a poner En chat GPT La venida De Jesucristo ¿Correcto? Vaya Y entonces de repente La venida de Jesucristo Conocida también como la segunda venida Es un evento central En la escatología cristiana Se refiere al retorno De Jesús Al final de los tiempos Para completar su misión redentora Y establecer su reino definitivo En la tierra Esta creencia menciona En varios pasajes del Nuevo Testamento Particularmente los evangelios La carta de los apóstoles Y el libro Elementos claves para la segunda venida Promesa de su regreso Tal texto Señales del fin de los tiempos Tal texto El juicio final Tal texto La restauración de todas las cosas Tal texto Resurrección de los muertos Tal texto En un minuto En cinco minutos A usted le queda claro Un tema Y entonces ya lo tiene en su cerebro Pero necesita palabra No tiene O sea necesita Necesita argumentos bíblicos Y lo que dura una canción ¿Cuál es tu canción favorita de despecho Isaías? No me lo digas por favor Que se va a caer la imagen Que tengo de vos aquí Pero ¿Me entiendes? El chat GPT O el Google Y solo pones tu duda Porque hey ¿Cómo puedo pasar esta crisis espiritualmente Señor? ¿Cómo puedo hacer esto? Y cuando menos sentís Deja que algo en tu vida Se nutra Porque necesitas la palabra Porque tenés que contrarrestar Todo espíritu contrario con la palabra Tenés que darle en la neck A lo que Cuando alguien te dice algo No es que vos sos un mentiroso Que te entre por aquí Que aquí mismo te caiga ¿Por qué? Porque dice la palabra Que yo soy hijo de Dios ¿Me entiendes? Y entonces con la palabra ¿Qué haces? Lo bloqueas Vos no naciste para hacer nada en la vida Si sos una fracasada Mira que culpa Y esas cosas nos van minimizando Pero la resiliencia Es contrarrestarlo No agarrándola a aruñones La resiliencia es con la palabra Ustedes Y luego Hace algo Pedro bestial El Pedro que conocíamos Cita la Biblia Y oiga esto El versículo 22 Varones israelitas Le dice todavía Con esto ya les cayó la boca Un poquito Oíd estas palabras Jesús Nazareno Varón aprobado por Dios Entre vosotros Con las maravillas Prodigios y señales Que Dios hizo entre vosotros Por medio de Él Como vosotros mismos lo sabéis A este Ponganle atención Entregado por el determinado consejo Y anticipado conocimiento de Dios Prendisteis Y matasteis Por medio de iniquos Crucificándole Resiliencia No quiere decir Tragártelo Porque hay un momento De Él está diciendo A quienes ustedes Crucificaron y mataron Está diciéndoles la verdad Y esto se llama Un principio Un principio de confrontación Ahora No siempre El principio de confrontación Es vital Porque si usted En el matrimonio Vive ocupando El principio de confrontación A las 8 A las 9 A las 10 A las 11 A las 12 O sea no Deja al hombre tranquilo Por favor O sea déjeme lo que respire Ok O viceversa A la hermana A la mujer También O sea no Este principio Se ocupa De vez en cuando Pero Aquí lo estoy viendo Estoy viendo Cuando Pedro le dice No tiene un arma Sabe los poderes A los que está señalando La posición jerárquica De los que le está señalando Está súper arriba Y le dice No crean que ustedes Ustedes lo mataron Y lo crucificaron Pero con el consentimiento De Dios Porque el consentimiento De Dios Es el que lo permitió No ustedes Pero les está diciendo La verdad Ahora cuando uno Dice la verdad De esta manera frontal Lo tiene que decir Desde la perspectiva Del Espíritu Santo Si tenés cosas En tu vida Que las tenés aquí Como pelotas De chicle Ok Te voy a decir Algo con respeto Tenés que pedirle A lo Espíritu Santo El permiso Y la oportunidad No sólo para decirlas Sino Para saber Cuándo Y cómo Decirlas Pero no podés Vivir por la vida Sin decirlas Y entonces Todo este discurso Que quiero que usted Lo lea después En su casa Y toda esta situación Le va nutriendo Para entender Que la restitución Es una hermosa Bendición Que Dios Ofrece Sobre su vida Y por duro Que sea su historia Por mal Por mal Que me lo estén Tratando Por complicada Que sea La circunstancia Usted vea Para arriba Y sepa Que la restitución Viene sobre usted Amén Ok Pero hay Pero hay un texto Que quiero leer Alrededor 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 Del tema De hoy Lo leemos En el nombre Del padre Y estando En la condición De hombre Se humilló Dice el versículo 8 Ok No vamos Desde el 7 Perdón Sino Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho Semejante A los hombres Y estando En la condición De hombre Se humilló Diga en voz alta Humilló Ok Asimismo Haciéndose Obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual También Dios También Lo exaltó Hasta lo sumo Y le dio Un nombre Que es sobre todo Nombre Para que en el nombre De Jesús Se doble Toda rodilla De los que están En los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua Confiese Que Jesucristo Es el Señor Para gloria De Dios Padre Jesucristo Puso la vara Bien alta Hermano Me pasó Hace unas semanas Algo Tema de ego Pero Siempre he creído Que Que en la vida Debe funcionar así Hubo una actividad Desde el día del niño Nos pusimos a trabajar En el colegio De mis hijos Y en serio Le metí Amor Pasión Estrategia Recurso Tiempo Quedó perfecta Literal Pero quedó perfecta Soy padre Soy padre enlace En el colegio De mis hijas Por designación Porque no estaba Cuando me eligieron Entonces Ni así huiba O sea Me habla mi esposa Mira te eligieron Padre enlace Y yo Pero si no estoy Pues sí Pero votaron por vos Y ya estuvo Y vos sos Y punto Bueno La cosa es de que Honestamente Quedó Hermoso Era perfecto Era perfecto Y cuando menos Sentí Esta semana Estaba en una Plática Y dice una Persona De uno De los papás De alguien Ella Ya Ya les contaron Cómo salió Lo de primer grado Fue espectacular No hombre Si ni el Octoberfest Porque vea De la temporada De la escuela Donde estudian Estaba así Claro Era fiesta infantil Matutina Para que no vaya A pensar otra cosa Ok Que iban a estar Las muchachas así Con vestidos alemanes Y entonces Yo en mi mente En mi mente Si Yo lo hice Y de repente No Y siguen echándole Flores al evento ¿Verdad? Y en mi mente Si pues o sea Si yo estuve ahí Y casi Casi le digo Si vos sabes Que yo lo hice Pero me dice En eso dice la persona Y sabes Quien hizo todo Y yo 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 En mi alma Vea Con el doctor Merengue Así Frío Pero La fulana De tal Dijo Y yo ¿Cómo? Si Ella es la que Hizo todo La que consiguió Todo La que puso Todo Hermano Puede parecer Una tontera Pero me En la mente No te quiero aclarar Esa llegó Diez minutos O no estuvo Tará Tará Fui yo Mucho cuidado ¿Por qué? Porque hay veces La vida te va No se dice A orillar Por favor Se dice Orillar Aclaro ¿Ok? Para que aprendamos A hablar La vida te va A espacio Oriar A ser a un lado En algunas situaciones Sé sabio Aguantá Aguantá Porque aquí estoy Viendo a alguien Que el padre Lo orilló Le dijo Vas a ser siervo Pero si sos Pero si sos Dios Vas a ser Vas a aguantar Esto Pero si sos Dios Pero luego dice Que lo exaltó Hasta lo sumo ¿Ok? Hasta lo sumo Y le da un título Donde dice Lo exaltó Hasta lo sumo Y le dio Un nombre Y por eso Nadie me puede Sacar de la cabeza Que Jesús es Dios Le dio un nombre Que es sobre todo Nombre Para que en el nombre De Jesús Se doble Toda rodilla De los que están En los cielos Y en la tierra Y debajo De la tierra Y toda lengua Confiese que Jesucristo Es El Señor Tranquilo Vaya Juan 12 24 Por favor Libro de Juan Capítulo 12 Evangelio según San Juan Capítulo 12 Fíjense que aquí Hay otra cosa De oro Hablando de resiliencia Y restauración Pues 12 Dice el versículo Número 24 Póngale atención De cierto Os digo Que si el grano De trigo No cae en la tierra Y muere Queda solo Pero si muere Lleva mucho fruto El que ama su vida La perderá Y el que aborrece Su vida En este mundo Para vida eterna La guardará Si alguno Me sirve Sígame Donde yo estuviera Y ahí también Estará mi servidor Y si alguno Me sirviere Mi Padre Le honrará De agricultura No sé Nada Solo sé Que la semilla Del fruto Que me gusta La tengo que poner En tierra Y pasar O que pase Un proceso No sé si Ese podrir O de pudrir Porque en España Donde estaban Los cuerpos Allá En San Lorenzo Del Escorial De todos los reyes Borbones Se llama el pudridero Entonces nunca he tenido Claridad como se dice Pero El punto es Que Qué interesante Que la semilla Para que dé El fruto jugoso Tiene que Morir Y estos procesos Y estos procesos Son necesarios Que te pongas Como semilla Ok Tienes que Como semilla Y digo yo O sea No logro saber Si las semillas Sienten Pues no voy a salir Con eso Pero estar agonizando Estar muriendo Para saber Que de ahí Va a salir Algo Son etapas Que he visto Como observador De la vida Que tienen que ver Con restitución Pero a dónde Tiene que estar La semilla En la tierra No en otro lado Ok Y aquí es clave Que sepas Que es En la tierra Fértil Y sólo puede ser La palabra de Dios Y sólo puede ser La presencia de Dios Donde ese proceso Lo tenés que llevar No Caigas en la Indignidad De no hacerlo Ok Y esto es clave Hermoso Me cayó Un 20 Cuando veía esto Y termino Con Lucas 18 Ahí cerca Dice que Hace algún tiempo Invitamos A esta iglesia A un pastor Puertorriqueño No 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 me pregunte Por qué Pero sin pedirme Permiso Porque creo Que si yo voy A un púlpito Que no es el mío Le pido respeto A las personas Dijo Aquí hay 10 sobres Dijo Quien Quiere recibir No sé qué Que venga y agarre uno Yo estaba por ahí Me puse De todos colores Porque yo soy enemigo De eso Y no me acuerdo Quien tenía Asistente de púlpito La Erika Y como Bajémoslo Le digo yo Bajémoslo Esta es una iglesia seria Y comencé con mi Esta es una iglesia Que no No permite esas cosas Porque créame Que he visto Tanta manipulación Alrededor de estos temas Que yo estaba Pero molestísimo Cuando el hombre No sé de dónde sacó Los sobres Y el que quiera venirlo Y tómelo Y esto Y esto Y esto Al final Lo bajé Y lo regañé Mire le dije Usted debe respetar La casa Donde está Nosotros no Acostumbramos Esas cosas La cosa Es que había Entregado Los benditos Sobres Y De repente Platicando Un día De estos En el Starbucks De los próceres Con un matrimonio Me cuentan Una historia Fíjense que nosotros Recién habíamos llegado A la iglesia Y llegó un pastor Puerto Riqueño Y yo ni me acordaba Honestamente Y cuando dijo Una cosa De los sobres Mire Yo no tenía Ni 10 pesos Dijo Y cuando pasó Mi esposa Me dijo Pasá Lo agarré Y me contó Una su historia Que me dice Mire No me pregunte Cómo Pero el domingo Siguiente Yo tenía No sólo Los mil dólares Que el hombre Había dicho Por sobre Sino que tenía Y me dijo La cantidad De unas cosas Y unos negocios Que le salieron Y unas cosas Bueno ¿A dónde quiero llegar Con esa anécdota? La Biblia dice Que en parte Conocemos Y en parte Profetizamos Es correcto Usted tiene que Aprender a verse Usted no es De la perspectiva Donde usted está Sino que De la perspectiva Donde Dios está Y en esa perspectiva De verse Donde Dios está Lucas 18 Me tiene una lección Ya le voy a explicar ¿Por qué? Ya se la busco Hay un momento Previo Al complot Para matar A Jesús Específicamente En el versículo Número 18 Lucas Perdón 18 18 Creo que es Donde Un hombre El principal De la Quiero Quiero Mejor Decírselo Ahorita A mí Me da La impresión Que no Entendemos Cuando Dios Nos pone Propósitos Si me Busca Si me busca El texto Donde El Señor Jesucristo Manda a pedir El pollino Un día Bueno yo se los leo Quizá En el 28 Dice Dicho esto Iba adelante Iba adelante subiendo A Jerusalén Y aconteció Que llegando Cerca de Betagué Y de Betania Al monte Que se llama De los Olivos Envió De sus discípulos Diciendo Ida a la aldea De enfrente Y al entrar En ella Hallaréis Un pollino Atado En el cual Ningún hombre Ha montado Jamás Desatarlo Y traerlo Y si alguno Os preguntare Por qué Lo desatáis Le responderéis Así Porque el Señor Lo necesita Fueron Los que habían Sido enviados Y hallaron Como les dijo Y cuando Desataban El pollino Sus dueños Le dijeron Para qué Desatáis El pollino Y ellos Dijeron Porque el Señor Lo necesita Y lo trajeron A Jesús Voy con el ejemplo Que les dije De este joven Que me contó Esta semana Y voy con esto En medio De tus situaciones De resiliencia Si Y de restitución Yo siempre He encontrado No quiero decir Oportunidades Porque puede parecer Una actitud Oportunista Y tampoco Trampas Porque Jesús No es tramposo Le voy a amar Circunstancias Para ver A dónde Estás parado Amén Simplemente Circunstancias Para ver A dónde Estás parado Y En ese camino Yo veo Esta escena Jesús le dice Mire vayan a traer Allá en la aldea Tal van a ver Un pollino Atado Y pídanlo Y si le piden Les dicen Para qué Diga porque El Señor Lo necesita Imagínense Que yo O alguno De esta congregación Vaya a su garage Y le diga Mire me da su carro Y eso Es que El Señor Lo necesita Cualquiera De nosotros Diría Que me lo venga A pedir O que ganga O lo que fuera Porque hay un sentido De propiedad Y la propiedad Es pesable Es medible La propiedad Es una situación Interesantísima Que hace Que mucha gente Se aparte De las cosas De Dios O le busque Pero cuando Estás en una situación De pérdida Emocional Sentimental O espiritual Tenés que entender De que Dios Va a empujarte Un poquito más Y no le tenés Que llevar La contraria Yo disfruto Los cuatro cultos Sentado ahí Las alabanzas De hoy Me encantó Y lo felicito Porque son canciones Que cantamos Y eso es bonito Venir y saber Que hay canciones Que no sé Ni cuáles son Yo sigo la corriente Pero me encanta Cantar canciones Que mi espíritu Conoce Ya estoy viejo No, jamás Pero Pero Me encanta Yo dije Que bonito Y me dice una persona Mire pastor Estoy en un proceso Y me lo contó Pero usted dijo eso Y el Señor me ha puesto Que los cuatro cultos Me lo echa Usted sabe lo que es estar aquí Desde las siete de la mañana Hasta las dos de la tarde No dígame Si no ha estado La invito Que este domingo Este Ah como no Usted se lo echa Ahí arriba En kids Más se echa Ok Entonces Y de repente Mi invitación Es que cuando Dios ponga En tus situaciones Determinaciones Sobre algo En medio De una crisis En medio De una situación No te negues No te negues No te negues Si te manda Hacer algo Hacelo Si te manda Hacer algo Hacelo ¿Me entiendes? Porque nunca El estado Es favorable Para hacer las cosas Porque el reino De los cielos Sufre violencia Dice la palabra Y solo los violentos Lo arrebatan Y yo quiero pedirle Que para cerrar Este tiempo Cierre sus ojos Por favor Evite salir Y ahí donde está Voy a tener Una primera Determinación La primera Determinación Es lo que le dice Hace cuatro semanas Yo necesito Que este mensaje Usted me lo pase A una realidad Absoluta Y ponga En un papel Que siente O que es No se lo tiene Que contar Ni reclamar Ni tirárselo A nadie Lo que La vida le debe Sus hijos Le deben Su cónyuge Le debe Sus padres Le deben Voy a ir más allá Su pastor Le debe Su iglesia Le debe Y no me Vengan A decir No Nada Todo No 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 Necesito Que eso Que usted Establezca Ahí Usted lo ponga En la presencia De Dios Y le pida Al Espíritu Santo Que esta Instrucción Bíblica Lo lleve A Confrontarlo Correctamente En su tiempo A recibir La restitución En su tiempo A liberar En su tiempo Todo dolor Toda Situación Y podás Saber Que Dios Te da Y voy a ocupar Una palabra Importante Carácter Dígale Recibo Tu carácter Señor Recibo Tu carácter No puedo Vivir Sin tu carácter Señor En el nombre De Jesús Y si hubiera Alguien sin Cristo Que nunca Le ha recibido Ahí donde Está Pueda decirle Señor Te acepto En mi corazón Te pido Vivir En tus planes Y tus propósitos Reconozco La cruz Como el lugar Donde alcanzo Perdón de pecado Salvación Y vida Eterna Entra en mi corazón Y dame esa salvación Preciosa Perfecta Y por fe Gracias Señor En tu santo nombre Amén ¡Suscríbete atiX cae! ¡Suscríbete al canal! Gracias.